Con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Iniciamos Trescena. Hoy es Uno y Mish. Y este es un abuelito. Es el día de los inicios. El día del líquido vital y el poder sobrenatural. Su animal, el cocodrilo. El Uno nos ayuda a estar en unidad. Y Mish, este día nos dice que iniciemos. El rojo también es inicio. Y el Uno también es inicio. Y podemos iniciar dietas, proyectos, amistades. También nos dice este día que fluyamos como el agua. Pero sobre todo, nos dice que saquemos nuestro poder espiritual sobrenatural. Creo que ya es tiempo de hacerlo. Son trece días para estar practicando. Y dicen que quien practique el día de Mish, les saldrán poderes en las manos. ¿Por qué no le preguntas a tu corazón? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.